Tengo un montón, tengo muchas canciones, los cuantos son duras, los mismos que primaveras, un sacro de problemas que no pienso resolver, leyes y reyes que algún día aprenderé. Tengo una lección de signaturas pendientes que cada mes de septiembre vuelvo a suspender, y desde nuevos pensabas que no me quiero perder, de otros tantos lugares que no lo conocen. Es mejor, si lo que me pasa, me pasa contigo, es mejor. Mucho más, mucho mejor, más divertido. Tengo un montón de arrugas por reír, unas tantas promesas que cumplí o voy a cumplir, cientos de vidas pasadas, otras tantas por vivir, pocos buenos amigos y alguno que querían. Treinta y seis grados y medio, el cuajo de la piel, muchas puertas por abrir, muchas otras que cerré. Tengo un montón de cartas de amor sin repitir, cartas como canciones, un día te regalé. Es mejor, si lo que me pasa, me pasa contigo, es mejor. Mucho más, mucho mejor, más divertido, es mejor si estoy contigo, me va la vida mejor, contigo todo tranquilo. Más feliz mucho mejor, más feliz mucho mejor, más feliz mucho mejor, mucho más, mucho mejor. Gracias.